Quimatsu testo... Yatouata... Masaka... Oka-ken ni konna ni iribitaru koto ni naru nante naa... Si... Que... Oye... Por qué? 72 horas antes... Vatasi... Shintarou o testo benkyou ni sasoini kitan desけど... Tomodachi te... Isssho ni testo benkyou suru monodato omou nes kedo... Si hija, pero no me grites, estoy a 2 metros de ti... ¿Só na no? Vatasi no iu demo Shintarou no iu demo iu nes kedo... Cagala cabrón, y te mato... Si? No es broma... So... So yu koto nara vatasi mo... Vatasi mo iku... Iste ii... Toa-chan ni kiiite minaito da shi... Somosomo ore... Tomodachi te sbente shita koto nai... Oye, si vas a empezar con tus homosexualidades, no puedes jugar! Koko desureba... Ooooooh... Por dios, que gran idea, como no se me había ocurrido... End of flashback... Shikashi watashi ni iuasereba... Ichiban no kouroosha wa Tsumugi-shou... Koko desureba... Koko desureba... Arigatou Tsumugi-sama... 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 Ii ne... Kagami-san mo iku? Chota matta! Ahora, con que pendeja pendejada me vas a salir? Kagami-san yurito wa yo o shinobu kari no sugato... Vare no koto wa liliishu ka to yobu ga hii... Ya... Basta, basta! Basta! So oieba... Kono gakko bu in san niin miman da to... Do koukai ni narun da yone... Koko wa bu da karo... San niin wa iru no? Muron... Mazu watashi... Sosite... Rujou kakko kari... I... Ki... Is... Is... Neta? Ya, ya... Sarusuke no yegaro sana... Sosite... Mou hitori... Mou! Ah! 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 Sumimoseen! Kono... 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 ¡¡¡JOMWB чувa trit! Ahora te jodes amigo mío ¡¡Dede quedaado! ¿¡ Jack retrato!? BAB De verdad呦 ¿ 통oooo treasury? ¿Turumi os vio Rebecca Es una buena pregunta ¡Probemos en paz! ¿E? ¡Sana espera! ¿Qué? ¿Estamos hablando en serio? En todos podemos hablar Así que, ah, veremos qué sucede, estoy un poco nervioso Más tarde ¿Y a mí qué me importa? ¿Y a mí qué me importa? ¿Qué pasa, viejo? Por favor, me estás decepcionando Sí, sí, ¿por qué no? Yo apoyo la moción con toda violencia Bueno, quizás es porque eres feo ¿Qué es feo? Tú puedes hacer lo que quieras conmigo Chúpame, chúpame todo Señor, no se bajen los pantalones, está en un lugar público Cada vez se entiende menos lo que quiere una mujer Yo creo que lo mejor va a ser que me corte la salchicha Ok, quizás tengas un punto Bueno,確かに miréte tal como Shintaro,事故だから仕方ないと思う 私の時もだけど Bueno, esto promete Promete y promete bastante Yo soy un tus mamá, prima Ahí vas con tus mamadas Y aquí parece que ya se había calmado Todo está tranquilo Y que ya ha acabado todo No, 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 no Ah, caray, ¿y qué pasó después? ¿Y qué pasó después? No nos dejen así No, no seas cabrón No, no, te callas Que tú eres la culpable de todo ¿De qué está hablando, señorita? No te pongas nervioso, yo te lo explico No te pongas en天 No te pongas en el lugar 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 Riquete hermosa Por dentro y por fuera Y pensar que perdí tantísimo tiempo contigo ¿Qué? Dime que no es lo que estoy pensando No es lo que estás pensando Sin duda esta historia no se puede volver más loca Yo digo que no Eso es verdad Eso es verdad Eso es verdad ¿Cappa? ¡Capa! ¡No es un menudo! Si, si es algo que te gustaría Si, si es algo que te gustaría Yo quiero mostrar un poco más Si tu crees que es lo que me gusta Si es que yo me gusta ¿En serio? ¿Esta idea es tan vacía y patética? ¡Me encanta! ¡Ah! ¡Avamos! 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 Verga es mi ídolo a la verga.